Tenemos la Organización por la Despenalización del Aborto, a los medios de comunicación, a la sociedad en general. En el Banco de la Liana por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en el territorio de Ardeayala, diversas colectividades, mujeres y disidencias organizadas en la ciudad y el interior del Estado de Puebla, hemos venido trabajando desde hace varias semanas para la movilización del día de hoy, con la intención de seguir tejiendo articulación, justicia y exigencia al Estado por la despenalización del aborto en Puebla y en todo el país. En Puebla, México y América Latina, la lucha por la despenalización y legalización del aborto se ha realizado hace varias décadas, por lo que en 2018, con la llegada de la marea verde del sur desde la Argentina hacia el territorio mexicano, este gran impacto ha logrado que este constituyente se coloque como uno de los primeros que ha logrado impulsar en sus varios estados la despenalización y la legalización del aborto. En este sentido, le quisiéramos recordar al Estado y al Congreso Local de Puebla, que es el quinto lugar nacional en nacimiento de madres, en niñas, perdón, que son madres entre 10 y 14 años, así como es el séptimo lugar nacional en muerte materna infantil y el porcentaje de embarazo adolescente es de 18.6% desde el 2005 al 2019, según el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo Adolescente de Puebla. También le recordamos que el pasado 27 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto para garantizar los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. El aplazamiento por legislar a favor de los derechos de las mujeres y personas gestantes solo contribuye al ejercicio del control sobre los cuerpos y sobre nuestra capacidad de decidir, pues la persecución penal que se da hacia quienes deciden interrumpir su embarazo de forma voluntaria es únicamente para las mujeres y personas con capacidad de gestar de territorios periféricos. Quienes no cuentan con los recursos necesarios para viajar a un Estado de la República donde se lleve a cabo una interrupción de forma legal, solamente se encarcela, se criminaliza a quienes no pueden acceder a un aborto seguro dentro o fuera del sistema de salud y solo eso es una de las tantas consecuencias de un Congreso y de un Estado conservador, machista, patriarcal, colonialista y racista. Entendemos al aborto como un aspecto natural de la vida reproductiva de las personas gestantes, niñas, mujeres y disidencias, así como un derecho humano fundamental, despenalizar y legalizar su acceso, es urgente y el Congreso no lo puede seguir aplazando. No podemos ni debemos seguir esperando. Los costos de la penalización corren por cuenta de las mujeres, niñas, niñas, hombres, trans, mujeres en general, personas no binarias, entre otras disidencias, resultando en incertidumbre, afexaciones y costos en derechos fundamentales como la vida, salud, libertad y dignidad. Ante los escenarios planteados para el Estado de Puebla y el país, reafirmamos la lucha de las mujeres y personas con capacidad de gestar por la despenalización del aborto y la construcción de un mundo digno y con derechos. Apostamos por un acceso laico y libre de prejuicios a las niñas, niños, niñes sobre el conocimiento y reconocimiento de su sexualidad, así como el respeto en las escuelas y la sociedad a sus formas de expresarse y relacionarse entre ellas. Es obligación del Estado respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Esto debe cumplirse con menores de edad respecto a todos sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos. Demandamos que el Gobierno del Estado dé cumplimiento a la Ley de Amnistía del 22 de abril del 2020. Y se trata de los casos mencionados por el actual Gobierno que se encuentran encarceladas por el delito de aborto y por el delito de homicidio en razón de parentesco en el Estado de Puebla. Exigimos el cumplimiento adecuado de la NOM 046 en Puebla que garantice el aborto legal, seguro y gratuito a niñas y mujeres, que se encarga de proteger los derechos en infancias y adolescencias de los 10 a los 19 años. Necesitamos que el Gobierno de Puebla y el Congreso local, así como la Secretaría de Salud, asuman la responsabilidad que como instituciones públicas les compete y dejen de servirse a sí mismo y gobiernen para todas las mujeres, por todos los derechos y por todas las disidencias. A nuestras compañeras y a los pueblos les hacemos un llamado a no claudicar en esta lucha por la soberanía, por nuestros cuerpos y vidas. Compañeras, compañeros, compañeros gestantes, el acceso al aborto voluntario es un derecho humano. Si ustedes necesitan acompañamiento pueden contactar a las colectivas. ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Aborto legal! ¡Nosotras decidimos! ¡Aborto legal! ¡Derecho fundamental! ¡Aborto legal! ¡Derecho fundamental! ¡Aborto legal! ¡Derecho fundamental!